Saludos mi gente Este es Joshua de Motivado Donde conseguirán los mejores tutores del SAT, ACT y GED para puertorriqueños Hoy vamos a hacer el examen de práctica número 1 Para el ejercicio número 6 Que dice lo siguiente Si f de x es igual al valor absoluto de x cuadrado menos 50 ¿Cuál es el valor de f de menos 5? Ok, aquí no hay mucho truco que valga Es simplemente meter el valor en la función Entonces tenemos Lo que sí quiero que sepan es tener mucho cuidado con el menos 5 f de menos 5 Es igual al valor absoluto Cuando yo escribo menos 5 al cuadrado Yo quiero escribirlo de esta forma Menos 5 todo al cuadrado Menos 50 La razón que digo eso es porque menos 5 Miren esto Y esto es un error muy común en mucha gente Que escribe menos 5 al cuadrado Y esto es igual a 25 Pero menos 5 sin los paréntesis Al cuadrado es igual a negativo 25 Entonces si yo hago este error Aquí me va a salir un número Que no es el valor que va a estar aquí en las opciones Por eso ellos lo escriben en las opciones Porque ellos saben y están conscientes de que mucha gente hace ese error Que escribe Lo escribe de esta forma Que te va a dar menos 25 Menos 25 Menos 50 Es igual a menos 75 Y menos 75 está en las opciones Incluso está positivo 75 también Yo no quiero que tome esa ruta Yo quiero que lo escriba así Con los paréntesis Para que no haya ese error Ok, ahora El valor absoluto de menos 25 al cuadrado Con los paréntesis es igual a 25 25 menos 50 25 menos 50 es negativo 25 Que también está en las opciones Pero no terminamos aquí Porque tenemos que sacar el valor absoluto de negativo 25 Y el valor absoluto de negativo 25 Es simplemente 25 Que sería la solución B Si les gustó por favor suscriban a Motivado Y visítanos a www.motivado.com Donde están los mejores tutores para SAT, ACT y GED Para puertorriqueños Gracias